Pensar cuántas vidas, cuántas empresas, cuántos proyectos se mantienen en pie y sin discontinuarse en ningún momento durante 90 años. El número apabulla y asombra, encandila y asusta. Hace 90 años la Argentina comenzaba a descubrir desde la política los infames tiempos de una década en la que la palabra corrupción llegaría para no irse más. Hace 90 años el incipiente fútbol profesional daba sus primeros pasos y consagraba a San Lorenzo de Almagro como campeón del torneo nacional. Hace 90 años en Mundo Campañale y Radio Rivadavia se juntaban para fusionar un maridaje cuya marca se volvería indestructible. El sueño de un programa deportivo se cristalizaba y la redacción del diario Crítica era el espacio físico desde el que se proyectaban las voces que salían de la radio para transmitir información, debate y análisis. Tres palabras se combinaban para decirlo todo. La oral deportiva. La marca fue creciendo, sus periodistas ganando espacio, y la pasión por el deporte con el fútbol como núcleo se volvieron una compañía ineludible. Un sello grabado a fuego en algún pasillo o algún patio de decenas de miles de hogares argentinos. La oral deportiva era un ritual de las tardes, una mesa en la que numerosos fieles se congregaban sin conocer más que las voces de los periodistas para escuchar el material que al día siguiente se transformaría en el tema central de la conversación pública. Decir la oral deportiva es decir todo en tres palabras. Es hablar no de un pedazo de la historia de la radio y del deporte, sino de la radio y el deporte. Es nombrar a José María Muñoz junto a Enzo Ardigó, y luego con Cacho Fontana para formar un trío que captaba en las transmisiones de fútbol a fines de los años 60, un inverosímil 85% de la audiencia. 85% de la audiencia. Con el tiempo, Enrique Macaya Márquez, Horacio García Blanco, Julio Ricardo, Néstor Ibarra, Osvaldo Caffarelli, Ulises Barrera, Roberto Ayala o Dante Zabattarelli, y por citar apenas un puñado de nombres, le pusieron su sello al equipo periodístico. Los años 80 abrieron el espectro de programas deportivos y trajeron una competencia que amplió la oferta para diferentes audiencias. Luego de la muerte de Muñoz, a principios de los 90, muchos y muy valiosos profesionales pasaron por los micrófonos del programa, defendieron y cuidaron el espacio, modernizando y adaptando ciertas formas a los cambios que la sociedad y los medios demandaban, pero sin renunciar a los principios históricos del manual de estilo del programa. La oral es el testigo legendario más fiel, los ojos y la voz, de cada uno de los grandes hitos que vivió el deporte argentino y mundial a lo largo de nueve décadas. Si no se contó en la oral, si no pasó por el programa, es como si no hubiera existido. Con una transversalidad que involucra a varias generaciones, por la oral deportiva pasaron Amadeo Carrizo, Ubaldo Filiol y Emiliano Martínez. Dibujaron su magia Di Stefano, Maradona y Messi, y ganaron títulos Alberto Cabrera en el Mundial de 1950 en el Luna Park y Emanuel Ginóbili en Atenas en 2004 para llenar de gloria al básquet argentino. En la oral, Vilas fue noticia cuando le ganó a Connors en Forest Hills 77, pero también Sabatini y Del Potro cuando fueron reyes de Nueva York años después. Cuánta historia, cuánta vigencia. Estos dos últimos años, la responsabilidad cayó en nuestras manos y en nuestras voces. Una hora el año pasado, y de 22 a 24 este año, disfrutamos con orgullo el inmenso privilegio de mantener viva la llama de esta verdadera catedral con forma de programa de radio. No importa nada de lo que nos ocurra durante el día, cuando se enciende la luz roja y el cartel que indica que estamos al aire, todo es disfrute. Durante el tramo final de cada día, intentamos enriquecer el debate, opinar con fundamentos, ser buenos anfitriones de nuestros entrevistados y ante tanta incertidumbre y desesperanza que nos invade desde todos lados, al menos entretenerlos por un rato. Felicidades para nosotros los periodistas y para cada uno de los deportistas que crearon este transatlántico radial de nueve décadas de vida. Felicidades para ustedes, que están allí del otro lado, porque sin oyentes, como siempre decimos, esos familiares desconocidos que siempre nos acompañan, nada de todo esto seguiría existiendo. Feliz cumpleaños para la Oral Deportiva, patrimonio cultural de la radio, el periodismo y el deporte, e inconfundible costumbre de nuestra argentinidad. Los 90 te sientan bien, fuerte y con salud. Sos una... Amigos, que lindo, ¿no? Hace rato no veía. Qué linda noche, vamos a disfrutar. Qué alegría. Divino, y además con instituciones, ¿no? La verdad que sí. Quiero decirles que estoy muy feliz de compartirlo con ustedes. Creo fervientemente que esto tiene como magia, como único truco, los grupos. Y ustedes son parte de la Oral Contemporánea y siento que levantan la bandera del Oral con cada uno de esos argumentos, de esos detalles que han hecho del Oral una marca registrada y que defendemos cada día. Así que estoy muy orgulloso de que sean parte de las voces del Oral de este tiempo. Lo mismo. Yo siento mucho orgullo de poder decir que en el día del cumpleaños 90 del Oral soy parte. Gracias a vos por convocarme. Hace un par de años ya. Y gracias a las autoridades de la radio también por confiar. La verdad que venimos con mucha alegría hacer cada noche la Oral Deportiva después de días largos de trabajo, arduos. Pero acá estamos y siempre con una sonrisa y la verdad que el grupo es un gran secreto de eso. Y también es un gran orgullo estar en una radio tan emblemática, en una marca tan emblemática como la Oral Deportiva y además hablar de fútbol que es tanto lo que nos apasiona. Así que muy contento. Rubén, ¿cómo estamos? No te nos vas a emocionar, vos que sos un tipo sencilla. O sí, tenés derecho a emocionarte. No, no, yo la verdad que estoy muy bien. La verdad que no voy a ser original porque cuando empiece a pasar la gente vas a escuchar mucho de lo que yo voy a decir. Pero para Zapón y que le gusta reírse, yo soy de los viejos que se duermen con la radio abajo de la almohada. Está muy bien. Desde los 12, 13 años. Y me levanto y lo primero que hago es prender la radio. Y doble porque este programa creo que a muchos nos hizo elegir la idea de querer ser periodistas deportivos. Hablar de fútbol, haber escuchado. Y yo nací a la radio con la red a las 7 de la mañana cuando iba al colegio, que los lunes repetía los goles tempranito. Claro. Volví al colegio y yo ponía a Carrizo. Todos veían los tres chiflados. Amo a los tres chiflados. Obvio. Y escuchabas un cuarto chiflado como Toni Carrizo. Yo escuchaba a Antonio Carrizo, después venía Fernando Bravo, después Sexta Edición y la radio se apagaba. Enrique, llama de Madrid. Claro, Enrique. Y la radio se apagaba cuando terminaba la oral. Así crecí, por eso digo, es doble. Es la oral de la cual hoy participo y es esta radio que me hizo querer amar a la radio. 31 años no trabajé en otro medio que no sea una radio. Entonces creo que hablo un poco de eso y después la vida me ha dado la posibilidad de trabajar con Roberto Ayala, que lo nombrabas, con el negro Bullrich, con el maestro Lujambio. Sí, nombramos algunos icónicos, porque si no la lista no termina más. Entonces es como que cartón lleno para mí. Ya puedo, listo, laburé con esos monstruos, me puedo morir tranquilo. Y tenemos nuestro tiktokero, ¿no? Porque la oral necesita un barniz que lo ayorne, una mirada más joven. Juanma, querido, una gran alegría que seas parte de la oral. No, por favor, la alegría es mía y el placer de formar parte de este día tan importante de la historia de la radio argentina, de la oral deportiva como institución, como nombre, como lema, como marca, pero principalmente como grupo. Porque me parece que hoy no somos nosotros la oral deportiva, sino somos quizás las voces que están en representación de tanta gente que hoy también va a pasar por estos micrófonos y que le dio un giro a la historia, verdaderamente. Somos la historia de la radio. Hoy nos toca a nosotros. Es un gran orgullo, es una gran responsabilidad también, sobre todo para mí, que soy joven. Y además que también, a la par de Rubén, con la diferencia de edad que tenemos, pero me crié con la radio a muchos kilómetros de Buenos Aires, siendo del interior, la radio a veces era lo único que tenía a mano cuando por ahí no tenía la posibilidad de ver un partido codificado, cuando era chico y lo escuchaba con mi abuelo, cuando lo escuchaba con mi viejo. Así que la verdad que me remonta a todo eso. Y bueno, como repito, me parece que es una gran alegría, pero a la vez también un orgullo y una responsabilidad ocupar esta silla cada noche y sobre todo también formar parte de un grupo que verdaderamente es excepcional. Quiero mandarle un gran abrazo a Gonzalo Benítez Cruz, que es nuestro productor que vuela de palo a palo todos los días, al tanque Ariel Díaz, un monstruo, un monstruo, tan inmenso como su corazón y como su capacidad de trabajo, a Mariano Grossman, a Maxi Grillo, a Mariano Tversky, que fue parte de la producción el año pasado y que cuando hace falta nos da siempre una mano, a Julia Sánchez, a Laura Parodio, a Juan Ferrante, a Marcelo Figoli, el presidente de Alfa Media y que desde su confianza nos permite que nosotros seamos quienes llevamos adelante el timón de este gran barco que es Loral. Fernando Subiraz, Nahuel Villarreal que está hoy aquí controlando que todo se dé como corresponde. Bueno, todos los que habitualmente hacemos Loral cada día, más lo que cada vez que hace falta se suman para sostener algo que como decíamos en el arranque del programa es un verdadero mito viviente. En dos horas de programa no vamos a poder repasar 90 años. No, no. Va a ser imposible, pero vamos a ir conectando distintos momentos de la historia de Loral con algunos nombres imprescindibles como este con el que nos vamos a dar el enorme gusto de charlar ahora. 21 de julio de 1991. Argentina gana la Copa América en Chile. José María Muñoz. Va la pelota adelantada, jugador esférico para Leo. Leo coloca el tiro por derecho y va para el segundo. Batistuta tira, gol, 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 gol. Y gol, y gol, y gol, y gol. ¡Argentino, patria querida! ¡Gol de Batistuta, Batistuta, Batistuta! El goleador de Boca, el goleador de la Copa América. dijo presente para la izquierda la pelota entró en el rincón de las ánimas argentina 2 colombia 0 19 20 primer tiempo batistuta dice enrique bacalla esta maniobra de argentina se la pusieron a batistuta que venía entrando con una precisión con una justicia con la misma precisión y justicia agregada la violencia del remate tomándola de aire que incluso la pelota abajo en el palo izquierdo dignita que prácticamente ni se movió si decir radio en la argentina es decir la oral deportiva decir fútbol en la argentina es decir macalla hay tipos como también pasa en el mundo del fútbol que dejan de tener un nombre y apellido y que son un apodo simplemente un nombre decir diego ya se sabe que es decir el bocha forma parte de un lenguaje específico pero al mismo tiempo universal decir macalla es decirlo todo la alegría que tenemos de tener también cómo estás muy bien muy buenas noches para todos y por supuesto en parte emocionado también más allá que conozco todas estas historias que la venimos repitiendo durante muchos años pero yo fui parte de un fenómeno muy especial de un fenómeno de la radiotelefonía argentina el gordo muñoz descubrió la manera de relatar se metió arriba de la pelota y se metió tomando en cuenta la distancia de las barreras en donde él aplicaba el reglamento y te decía nueve metros quince el jugador se va a poner de este lado hablaba de otra manera y ahí inventó una frase no que era la de cuidado con el arrugue de barrera el arrugue de barrera el arrugue de barrera y y bueno después me incorporé al equipo de la radio y tuve que seguir la disciplina laboral del gordo porque él no paraba nunca era un fenómeno no paraba nunca se levantaba y ya tenía la radio enchufada y ya sabía a quién tenía que controlar que tenía que había designado para que cubría que cubriera cubriera la información deportiva tenía que responderle precisamente con cosas precisas exactas y novedosas y bueno y lo controlaba y venía en el auto hacia la radio y estaba controlando al que iba y venía y te lo cambiaba y te volvía loco pero estaba todo el día obsesionado con una manera de trabajar era era un peón de brega le diríamos nosotros para los volantes de aquel tiempo no los medios campistas de aquel tiempo ida y vuelta ida y vuelta fuiste y viniste varias veces con plural no tuviste un par de etapas tuviste una primera después otra contale a la gente porque esto es increíble es admirable ya saben lo que te voy a preguntar contale a la gente cómo era que vos participabas de la transmisión de la televisión y al mismo tiempo de la transmisión de josé maría muñoz en radio te voy a hacer una síntesis muy 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 breve muy rápida muy corta en primer lugar yo era empleado de radio el mundo mi papá trabajaba en el diario el mundo de la empresa editorial jainz 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 se decía en aquel tiempo que fuera que construyó el edificio que ocupa radio nacional en maipú 555 un edificio excepcional para radio es impresionante entonces bueno faltaba un empleado y fui yo di di mi examen de ingreso por llamarlo de alguna manera tomaron una prueba me quedé como cadete terminé siendo gerente de radio el mundo y en algún momento dado pensé desde mi lugar de gerente ya un poco más adulto se sobreentiende de llevarme al gordo sacárselo a rivadavia pero por qué porque rivadavia tiene una frecuencia baja para la gente que no le importa la frecuencia ni como es ni como deja de serlo es decir te vas a un costado del diario exacto entonces yo bien pegadito a la izquierda yo te había no había notado que se habían ido todos a la izquierda entonces al principio era fantástico porque el radio el mundo quedaba en el medio entonces tenía que pasar para un lado para el otro tenía que pasar por muy claro ahora una vez que te instalabas con el gordo chau no volvía más entonces yo digo y por qué no nos traemos al gordo a radio el mundo en definitiva yo terminé y bueno y ahí comenzamos cuando yo comienzo en radio rivadavia me vienen a buscar yo tenía fútbol de primera ya claro ya estábamos con mauro viales trabajando para la televisión una cosa muy austera porque teníamos un micrófono cada uno mauro relataba porque estábamos sacándole la manera la forma tratábamos de copiar y no teníamos a quien copiar porque nosotros teníamos una influencia de estados unidos sobre la televisión y estados unidos transmitían fútbol entonces teníamos que escuchar a los italianos o algunos españoles y de ahí viene lo de mauro que mauro decía fulano mengano claro sultano un relato muy económico muy pero muy económico después vino marcelo hizo todo un desparrán claro agarró el mantel lo levantó y tiró todo por el aire inventó todo y te desestructuró a vos también un poco claro seguro pero más allá de eso entonces me llaman de la radio y me ofrecen trabajar con con josé maría muy oligo no puedo yo estoy grabando precisamente fútbol de primera porque no le busca la vuelta porque no lo pensamos porque no buscamos la manera de encontrar un camino que desemboca en el mismo lugar lo encontramos los de los micrófonos yo tenía un micrófono de radio un micrófono de televisión un auricular de radio un auricular de televisión una locura en rica una locura no fue una locura claro claro seguro pero de entrada yo iba a la cabina de la radio hacíamos todas las cosas previas como se hace el comentario previo hoy en día todavía claro seguimos esos moldes después me instalaba con la televisión y con el guiño de mauro yo le decía apagar de la televisión apagamos yo salía por la radio y así con los dos micrófonos jugaba impresionante en el entretiempo me volvía a la cabina de la radio y en el final me volvía a la cabina de la radio pero durante el partido durante los 90 minutos trabajaban las dos cabinas al mismo tiempo pero además con una precisión enrique suiza porque muñoz también sabía que te tenía que dar en un momento justo justo sí y yo de alguna manera también favorecía los planes de la radio en cuanto a la posibilidad de entregar algún detalle que veía por televisión claro y que vos por la radio no lo podías ver claro porque se desarrollaba técnicamente como hoy la tecnología te lo permite pero no te lo permitía en aquel tiempo correcto pero bueno llegó un momento no lo vi loco no sé cuánto tiempo pero no aguante tanto porque un día me estoy afeitando y le digo a mi hijo escúchame quién es ese señor que está ahí bueno después pasó quedó en la carcajada quedó en la risa quedó en la cosa amable y después seguí y seguí con el gordo a todos lados con los goles de diego con cuando digo los goles porque el de la mano le digo con la mano con la cabeza no quería entregar nada totalmente fue un revolucionario muñoz fue un revolucionario no sólo por eso por la forma de trabajar por su disciplina por su orientación permanente y además estoy hablando yo de una radio que se hizo a pulmón teníamos que ir y mandar teléfonos en los lugares donde había un teléfono cerca de una cancha para poder pasar las informaciones y verdad ya daba toda la información todos los partidos es una cosa de locos hoy en día no lo podías hacer tan fácilmente pero de todas formas en aquel momento era una cuestión de hazaña y tenía mucho que ver josé maría muñoz con todo el equipo nombraste a muchos y prestigiosos colaboradores de radio ribadavia y realmente cada uno con su sello con su capacidad y le entregaba a las transmisiones de la radio un sentido diferente y bueno después aparecieron otras radios sin competencia y demás y lógicamente después fue decreciendo esa popularidad de río davia pero fue para mí fue fantástico porque yo venía de una radio no te voy a decir de élite pero una radio fina la radio hecha para los ingleses y por los ingleses y resulta que de pronto el gordo me grita al oído la cosa cambia enrique para un tipo que vivió 17 mundiales sos la persona que mayor cantidad de mundiales tiene vividos de de todos los periodistas que van a las copas del mundo que ha pasado por por todas las herramientas de la comunicación y que conoce todos los secretos que que significa en tu vida que lugar tiene la oral deportiva para mí fue revolucionaria fue revolucionaria por eso porque yo tenía un ojo puesto en lo que era la oral y el otro ojo puesto lo que era radio el mundo que es donde yo me formé entonces yo tenía de alguna manera maestros hablarte de eso digo que venían de la gráfica y yo soy de los que sostiene que si vos tenés una base de la gráfica vas a hablar mucho mejor vas a utilizar el idioma como precisamente hay que utilizar el idioma pero claro el gordo le pasaba por arriba a que venga porque el gordo le ponía una fuerza una potencia una polenta que realmente se lo agradecían casi todos los oyentes quizás exageradamente fanático en algunos momentos sobre todo cuando jugaba la argentina o algún equipo argentino pero no más que eso no más que eso mientras que por el otro lado él daba una libertad absoluta y amplia a sus comentaristas cada comentarista decía lo que quería y cómo quería en general casi todos buscaban una línea casi académica y en definitiva teníamos conocimientos parecidos uno u otro depende el gusto hacia blanco tenía una manera una forma el gordo calvo tenía otras avatar y tenía otra en fin todos los que no hombres ahora había que trabajar con el gordo había que trabajar ahora me imagino enrique menos mal que no había celulares en esa época no para lo que elaboraban los que tenían que cubrir los equipos los volvería loco el gordo no llamándolos acá te volvía igual te volvía loco te volvía loco porque él sabía él sabía lo que hacía el que él había nombrado a las 7 de la mañana para que le cubriera de 7 a 7 y media por ejemplo y él lo estaba controlando y después le decía vos hiciste esto te equivocaste en esto tenías que haber dicho tal cosa es una cosa increíble estaba encima por eso te digo yo que la oral deportiva nosotros la conocíamos la oral deportiva no como toda la radio deportiva era el programa que iba a la noche a partir de las 19 claro no y que marcaba opinión no en una época la oral era como el gráfico eran como la biblia que todo el mundo esperaba para poco más popular más popular más popular y pero no no se olvidaba un solo detalle no le faltaba un solo comentario una sola noticia si estaba en todo como hace y tenía la gente para estar en todo y tenía la gente entrenada y acostumbrada a tener que estar en todo hoy charlamos hace un rato nada más con los muchachos sobre los distintos técnicos lo que donde ponen el acento donde no ponen el acento y yo he convivido con con muchísimos de ellos con características totalmente distintas y en última instancia por repetición por reiteración terminas aprendiendo una serie de cosas que de pronto no te das cuenta cuando la vez pasar muy rápidamente y ahora cuando escuchas a los aquellos maestros cuando yo los escuchaba yo charlaba mucho con juan carlos lorenzo charlaba mucho con los valdos sube el día charlaba y discutía no solo yo volvía con bilardo y con sube el día de la plata cuando trabajé en radio provincia y lógicamente después de discutir pero discutíamos un viaje una hora y pico y yo digo pero qué estamos discutiendo y estábamos discutiendo sabes que el saque de la mitad de la cancha ahora está todo confuso no no se sabe qué sortean quién gana quién pierde con el asunto del bar del no bar pero nosotros antes teníamos en claro que el que ganaba determinaba si movía la pelota o elegía arcos en general se elegía arcos porque uno le decía al arquero che el viento el sol lo que sea dónde te conviene este bueno elegí este y estudiante de la plata cambiaba elegía mover la pelota porque cuando grababa el contrario movía la pelota porque el contrario elegía arcos porque le resultaba más conveniente entonces tenían una jugada ensayada para el padre de verón para la bruja verón donde tocaban la pelota en el costado del círculo central y pum y lleva el pelotazo allá a un número 11 que se metía y se iba colando de a poco frente a los adversarios frente a los defensores contrarios no hicieron un gol nunca pero pero valió el intento en todos los partidos movía la pelota entonces le digo pero ustedes qué quieren me quieren convencer de esto y veníamos discutiendo y al fin y al cabo después y con que hagas un gol vale claro enrique este es un gol nuestro el haberte tenido acá cuando pensamos este programa lo pensamos con vos y la verdad es que nos prestigias con tu presencia jerarquizas este programa tan especial regalándonos este ratito le mandas un abrazo grande a gabriel que también ha sido un nexo fundamental para que vos pudieras estar acá y en esta edición tan especial de colección de los 90 años del oral deportiva estoy orgulloso de que hayas estado este ratito muchas gracias agradezco mucho a vos y a todos los muchachos aquí que me acompañan y a los que tuve la oportunidad de algunos de conocer y otros de reencontrarme con ellos ya que yo vengo de casualidad de estar en una reunión del círculo de periodistas deportivos donde estaban muchísimos representantes del periodismo deportivo de la argentina uno de ellos julio ricardo que fue comentarista de gordo en esta misma misión les mando un abrazo y les agradezco la atención enrique macaya márquez charlando con nosotros en la oral deportiva en donde estamos festejando los 90 años argentina argentina la segura va a tirar mario gente pero toda la roca juega tarantini tarantini toca la pelota para ver toni da para que empezó para que mario se acercaba ya va a entrar dentro del área de la debo entró no 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Bartoni! ¡Gol! ¡Argentino Bartoni! ¡Argentina 3! ¡A los 10 minutos del segundo tiempo del suplementario! ¡Argentina 3! ¡Holanda 1! ¡Gol! Cyber Week llegó al mundo. Una semana de descuentos imperdibles. Visita nuestro sitio web o acercate a tu sucursal más cercana y nosotros nos ocupamos. Al mundo hace todo. El viajero, nada. ¡Al mundo! Nosotros elegimos COVER, medicina privada, porque nos simplifica el acceso a la salud, nos da la mejor cartilla médica y la más amplia cobertura. Gestionamos todo online, súper fácil y rápido, y recibimos atención 24-7 de parte de todo su equipo. Ingresá ahora a miplancover.com, elegí tu nuevo plan médico de forma online y sé parte de COVER con un 50% off en tu cuota. Hola gente linda, soy Larry de Clay. ¿Qué decir de la Oral Deportiva? Felices 90 años, parte de mi vida, parte de mi niñez, de mi adolescencia. Cuando nos juntábamos en mi barrio, en Villa Bardezono, en Escobar, con una radio pica en la esquina del almacén del Nero Rivero, con los pibes del barrio, y escuchábamos a la Oral Deportiva, que era lo único que nos unía a todos ahí. Unas picas y seis, siete pibes, uno la tenía levantada, le íbamos cambiando de brazo, porque se nos iba cansando, y siempre en la tarde, escuchando qué pasaba con cada uno de los equipos. Abrazos a todos, a los históricos. Desde el Gordo Muñoz, a todos los muchachos y muchachas que han pasado y siguen estando. Felices 90 años para la Oral Deportiva, el programa con más historia en el mundo del deporte. Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día. Hay una nueva forma de alimentarse para llevar una vida sana y saludable. Llegan las nuevas tapas para empanadas light de Don Yello. Una más hojaldrada con un 55% menos de grasas totales y sodio. Elaboradas con margarina vegetal, aptas para vegetarianos. Disfrutá de sentirte bien sin privarte de comer rico. Con la línea Movistar Prepago, te subís a los mejores beneficios por mucho menos. Porque con tu primera recarga de 400 pesos, tenés 4 GB por 30 días, más crédito de regalo y WhatsApp gratis para usar donde y como quieras. Subite vos también a la línea Movistar Prepago. Pedí tu chip que viene con todo. Movistar. Promo del 9 del 10 al 19 del 11 del 2023. Más info, movistar.com.ar, barra legales, barra promociones, barra alta, bienvenida. ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Hay muchas formas de llamar al dolor, pero una sola si querés aliviarlo. Actron Rápida Acción. Es una solución completa para el dolor corporal. Porque a diferencia de otros analgésicos, tiene doble acción. Es analgésico y también antiinflamatorio que llega directo al foco del dolor para que desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? Tenés Actron. Solución completa porque Actron contiene bucofino que tiene acción analgésica, antiinflamatoria y antifebril. En Expertas Seguros, combinamos protección, innovación y tecnología para ofrecerte coberturas a tu medida. Cuida tu casa, tu auto, tu comercio, tu familia, tus empleados o tu campo. Conoce más en experta.com.ar o consultá con tu productor asesor de seguros. ¡Experta Seguros! El respaldo y confianza que buscás. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción de registro 0880. www.argentina.gov.ar-ssn. 0800-666-8400. En la revista Newsweek de noviembre, investigamos cómo será la Argentina que viene a partir del 10 de diciembre. El plan de Sergio Massa para terminar con la grieta. El candidato de Unión por la Patria promete formar un gobierno con los mejores de cada espacio para encabezar la unidad nacional, las reformas económicas y el combate contra la inflación. Además, el nuevo eje Macri-Miley. Además, guerra en Israel. Un enviado especial de Newsweek cuenta la odisea de los argentinos desde el lugar del conflicto. Newsweek. Información es poder. Empezó Cyber Monday en Fravega. Aprovechá miles de cosas nuevas para tu casa, con super descuentos y cuotas sin interés. Lo mejor de Cyber Monday, fíjate en Fravega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com barra e barra términos del medio condiciones. Hola a todos, acá José Miolanz. Quiero mandarle un muy, pero muy feliz cumpleaños a la Oral Deportiva en estos 90 años. Que sigan los éxitos y los mejores deseos para todo lo que venga. Un fuerte abrazo. 90 años y la Oral Deportiva. Auspician el siguiente bloque Cachamay. Cachamay te hace bien y expertas seguros. Soy Quique Huelva. La verdad que la Oral Deportiva cumple 90 años es algo impresionante. Porque la recuerdo desde los momentos en los cuales a lo mejor tenía que ser protagonista porque jugaba en Racing, en River o en la Selección. Y por supuesto saber lo que la Oral Deportiva decía, lo que pensaban con tan grandes periodistas. La verdad que los felicito. Por 90 años más. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Sorín y les quiero dar mis felicitaciones y un abrazo a toda la gente que construyó, que hizo y hace la Oral Deportiva. Y por supuesto a todos y todas las oyentes que están ahí firmes durante tanto tiempo. La Oral Deportiva cumple 90 años. Así que festejen, pasen lo divino y seguramente habrá mucho archivo, muchos recuerdos y momentos increíbles. Soy Andrés Chapuno Sioni y quería mandarle un gran saludo a la Oral Deportiva de Radio Rivadavia que cumple 90 años. Así que quería aprovechar esta oportunidad para darle un gran saludo, que la pasen muy bien, que sean muchos años más y que siga ese apoyo a todo el deporte que la verdad que no hace muy bien a todos los deportistas. Así que les mando un gran abrazo, pasen un gran día y por muchísimos años más al aire. Un gran abrazo. Bueno, un saludo para todos los que escuchan la Oral Deportiva Radio Rivadavia desde hace 90 años. Qué locura. Qué bárbaro. Me acuerdo en Corral de Busto que se escuchaba, bueno, al Gordo Muñoz por Radio Rivadavia. Les mando un saludo muy grande, felicidades y sigan por más. Abrazo para todos. Chao. Gracias a Oscar Ruggeri por este último mensaje. Gracias al Cabezón. Gracias a José Meolanz, a Quique Wolf, a Juan Pablo Sorín, a Andrés Nocioni. Tenemos tantos saludos. Los vamos a ir compartiendo con ustedes no solo hoy, sino a lo largo de lo que resta del año. La verdad es que hoy es el punto de partida para el festejo de los 90 años del Oral. Por lo tanto, mucho del material que por una cuestión de tiempo nos va a quedar a favor en el día de hoy lo vamos a compartir en los próximos programas. Es una noche con amigos. Rubén, los saludaste a todos, ¿no? Sí, los conocí. Trabajé con ellos un tiempo. Rubén, ¿trabajaste con todos? Casi. Para mí, dice que tiene menos años de lo que realmente tiene. Tengo 56. No, no, no. Tengo 56. De periodista. Hace 31 años. Al aire. Sí, he pasado por todo. Quique Sacco y Hernán Ramazzotti, parte de la historia moderna de la Oral Deportiva. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer saludarlos y encontrarnos con Juan Hernán, que hacía rato que no lo veía y escuchar también a Enrique, como lo veníamos escuchando recién. Y te voy a hacer una confesión. Cuando venía para acá y estaba escuchando la radio, digo, te agarra el nerviosismo ese de aparecer de nuevo en un lugar, ¿no? De un lugar tan entrañable y con tantos recuerdos y con tanta historia para nosotros. Y cuando ustedes hablaban, lo primero que se me vino a la mente es que me identifiqué cuando decían yo lo escuché y fue casi el motor para querer ser periodista deportivo. Y después para trabajar con los grandes y nosotros pertenecemos un poco, Hernán de mucho antes, pero yo más tarde, a esa generación que fue el puente entre la última generación dorada, por llamarle así, con Muñoz y todo el equipo, Macalla, García Blanco, Ayala y tantos otros que podría nombrar, y la nueva generación del recambio, ¿no? O sea que nos tocó vivir esa época de oro, una época difícil y una reconstrucción. Hernán, querido, sos la voz del oral, sos parte de la voz del oral. Estudios centrales, resultados, momentos. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, Román, bien. Muy bien. Muy bien. Y la verdad que lo que decía Enrique te agarra una emoción, una nostalgia, muchos recuerdos, muchas anécdotas. Pero bueno, es bueno porque todo sigue su curso, ¿viste? Como decía Enrique, es la nueva generación, la nueva posibilidad y está bien, está bien. Hoy una computadora con un Excel, te armar las clarillas, te prepara los partidos. Sería muy fácil para vos. No, pero para. Contale a los, por suerte, miles de oyentes que tenemos, ¿cómo preparabas un fin de semana de información sabiendo, como contaba Enrique Macalla Márquez, por ejemplo, que del otro lado estaba Muñoz, que te iba a pedir hasta la cuarta de San Isidro quién ganó y quién era el jockey. Claro, lo que pasa que igual yo viví la época de la computadora. Sí, ya lo sé. Pero esa te la facilitó. Pero arrancaste. A dos dedos. Claro. He tenido peleas a muerte. No me quemé, Quique. He tenido peleas a muerte con la primera computadora, pero bueno. Claro. Pero te fuiste amigando. Te preparaban las planillas. Claro. Las planillas. O sea, ibas a la librería, sacabas cincuenta mil fotocopias. Todo artesanal. Todo artesanal. A mí me decían la Jaliba, porque ya venía de Roberto Ayala. Claro. Entonces Roberto venía con una valija. Después yo seguí, que Roberto fue un maestro para mí. No es que él se sentó conmigo y te voy a enseñar. No. Yo hasta giro es idiomático la forma. Entonces yo... Pero aparte, Hernán, en una época de la importancia, el protagonismo que tenía Estudios Centrales en la radio, que era extraordinario. Vos, Roberto, el enorme, el inolvidable Juan José Lujambio. Flaco Rinaldi. Flaco Rinaldi, Raúl Fernández. Exactamente, Raúl. Y ahora Fernandito García. Exactamente, entre otros. El hijo de Hernández. Son bastiones, son bastiones. Mi querido amigo Marcelo Mármol de Moura, que es un monstruo también. Lo que pasa, yo siempre me preguntan, y vos, no, es que vos a la larga estás sentado en la mesa espacial con 50.000 papeles, viste, porque tú Chilovió, Enrique también, 50.000 papeles, y vos tenés que estar siempre un minuto, un segundo antes y meterte en lo que te pueden llegar a preguntar. Lo que pasa, que en la época mía, ahora es distinto, ahora vos podés decir, no lo sé, o no me acuerdo. En ese momento vos no querías equivocarte. Y entendés, y... Nuestro nivel de exigencia siempre fue lo que nos motorizó, pero al mismo tiempo lo que nos desafiaba. Vos sos mucho más joven, pero vivís allá. Vos estabas también, nosotros nos hemos encontrado en la cancha. Obviamente. Y bueno, pero era así. Con Hernández había una anécdota que... Eso, quiero anécdotas. El árbitro. No, el árbitro del partido, Copa Libertadores. No sé, ponele un paraguayo. Entonces, le daba todos los datos. De última... ¿Y qué hace en sus ratos libres el árbitro? Juan Francisco Escobar. Claro, Juan Francisco Escobar. ¿A qué se dedica? Eh, bueno... Pero eso me obligó. Él me preguntaba. Después, cada vez que buscaba la data de un árbitro, ¿de qué labura? Y además, esperá, esperá. Algo fundamental, que también hay que tener en cuenta. O sea, no era Google, ¿eh? No. Teníamos que investigar de verdad. Pero además, un día, que lo hicimos varios, y él zafaba, ¿viste? Pero un día le digo, prepárate, porque te voy a preguntar... No me acuerdo qué era. Preparate, porque te pregunto tal cosa, y callalos a todos. Y fue así. No, no recuerdo qué fue. No, pero lo del árbitro, yo me empezó a preguntar, no, no, escuchame. Un día, hablando mal y... Un día, ¿viste? Me tengo que comer un pelotazo. No, porque, Quique, en esa época... Te pasaban penales todo el tiempo. En esa época, los árbitros estaban obligados a tener otro trabajo. No podían vivir de la nada. Sí, pero uno te preguntaba, de los venezolanos, uno que era... O los brasileños. ¿A qué se dedica Romualdo Arquifín? Era un juego, pero era un juego también. Respetuoso. No, pero respetuoso. Y aparte, que te obligaba a saber más, ¿entendés? A buscar otra cosa. Además, perdóname, Quique, que yo siempre digo, en esto de lo que implica liderar, que la magia de todo esto es la planificación de la espontaneidad. Sí. Que parezca que todo surge naturalmente y que no se note que esto tiene un proceso previo, ¿no? Tenía siempre un proceso previo que te digo, creo que la historia de esta oral deportiva a ustedes les pasará, vos vas como heredando esos genes, ¿no? Y te vas contagiando. Después cada uno le pone su impronta, le pone su forma de ser, pero te vas contagiando. Él te dice, si allá le enseñó. No, él aprendes por osmosis, por verlo, por compartir. Sos una esponja. Claro. Sí, bueno. Y la oral, vos no podías salir, lo bueno era que vos no podías salir al aire si no tenías un dato preciso. Claro. No existía, el me parece, el yo creo, era, esto es así, es así. El partido se juega 9-10, era 9-10, y punto. Hoy es un poco, no distinto, es un poco más flexible, más flexible. Pero por ejemplo, vos la viviste también, antes había que recurrir a la planilla por los números. Por supuesto. Mirá, le mando un saludo enorme, que hoy por el día, el periodista deportivo, les debe haber pasado. Feliz día a todos. Feliz día para todos. Recibimos muchos mensajes, le quiero mandar un abrazo enorme a Claudio Álvarez, con quien trabajé tantos años en Radio Continental, en competencia, primeros años de producción, como hicimos todos al principio, y Claudio también, preparaba sus planillas, ya a partir del miércoles o del jueves, y después, lo extraordinario era, lo contó Enrique, fue como empezamos cada uno de nosotros, algunos de los mensajes que tenemos como sorpresa, para dentro de un rato, van por el mismo camino, los fines de semana del ascenso, era ir a buscar un teléfono público, era tener el teléfono de alguna vecina, que estaba al lado de una cancha, y así tenías los resultados, Hernán, y vos llegabas y van 7 a 0, ya dabas un gol y volvías. Ahora, yo por ejemplo, no es que lo inventé yo, ni lo armé yo, nada, no tiene, pero por ejemplo, un día se me ocurrió, los jugadores argentinos, que hacen goles en el exterior, yo decía, argentinos por el mundo, y buscaba, viste, hasta que buscaba aquello en Malasia, que todavía no se hablaba tanto de los argentinos, había jugadores que eran desconocidos, y después otra cosa, aunque a Enrique no me gustaba, las estadísticas, hoy hablan todo de que lleva 6 sin ganar, 7 que no ganan la cancha, ¿entendés? No, no, no era que no me gustaban las estadísticas, vamos a aclarar, lo que no nacía, te decía, tal como está, hoy desciende, hoy clasifica, pará, le digo, falta más de un campeonato, claro, tenés razón, a mí me pasa lo mismo, yo soy de tu escuela, la otra vez te escuché saliendo de, era el día del post independiente, y justo la discusión en la mesa de ustedes era esa, mirá que falta todo un año, falta un campeonato, no sabés con quién le va a tocar en la Copa de la Liga, yo por ejemplo, cuando había, que llegaban, es un lindo debate, pero a mí me parece, uno respeta todo, porque no existe una única manera, en nada, pero yo comparto esta idea de que, uno tiene que ir a la par de la noticia, no tiene ni que ir detrás, ni tiene que adelantarse antes que la noticia exista como tal, y cuál es el diferencial, al acompañar la noticia, ponerle una mirada, que la enriquezca, obvio, me parece que pasa por ahí, yo estaba más en los partidos que no ganan, por ejemplo, hace seis partidos que no ganan entre River, etcétera, pero por ejemplo, yo cuando llegaban los momentos de los partidos del descenso, que estaban jugándose el descenso, yo me preparaba en mi casa, el papelito con los promedios, si gana, si empata, si pierde, y me lo ponía arriba de la mesa, y así había una mesa con 30 papelitos, 30 papelitos, y se hacía un gol, pero bueno, era otra época, y creo que también, a ver, en mi época, no se iba a cubrir los entrenamientos, te lo cubría, de repente, un Boca River, te iba a un canal de televisión con un noticiero, no había cronistas, como hay ahora, no había periodistas cubriendo a Boca o a River, y cuando yo empecé, te hacía Boca, te hacía River, te hacía Platense, te hacía Racing, no sé, buscaba un jugador en el medio de la ciudad, para entrevistarlo, y después íbamos a la oral deportiva, y despachábamos por grabador las notas, era totalmente diferente, hoy tenés todo una, a ver, un impresionante equipo de periodistas, de todos los medios que están siguiendo, a Boca, a River, es otra estructura, en eso la oral deportiva también fue precursora, y a nosotros nos formó, porque nos hizo dar pasos a un mundo que era desconocido, en ese momento, hoy estamos hablando a la distancia, y la retrospectiva dice otra cosa, y la previa mismo, claro, claro, quiero que nos cuentes ahora, los dos, quiero que nos cuenten, ¿cómo fue? ¿cuánto no me ponía un nuevo auriculador? Vamos a trabajar con José María Muñoz, pero antes de conducir la oral, Quique, que también nos vas a dejar la sensación, de lo que implicó ese momento, cubriste mucho tiempo Selección Argentina, escucha. Hay muchas cosas que se interponen en el camino de un entrenador, y en el proyecto de un entrenador, que todavía es lo más grave, te cansa, te quita energías, te dice, un día de estos tiras todo al diablo, ¿qué pasa por tu mente? ¿o te refuerzan? No, no, a mí, yo digo siempre en italiano, cuando están los momentos de lío, ahí me galvanizo, ahí me fortalezco, sinceramente, y saco fuerza no sé de dónde, para enfrentar la situación, y he vivido siempre, en este abismo, por mi carrera, como jugador de River, después de la Fiorentina, después del Inter de Milán, y después, como técnico en River, y en la Selección, siempre equipos que retenden cosas, que hay presiones, que las responsabilidades son, mayores que las de otros equipos, y te acostumbrás, y viene el carismo, en este, presión, vivir bajo presión, te acostumbrás. Tiempo de Daniel Pasarela, como técnico de la Selección Argentina, perdón por la autorreferencia, pero, de las primeras veces, que compartí una charla, con Enrique Sacco, fue volviendo de Villa Martell, y los dos cubríamos, los entrenamientos del River, de Pasarela, es que ahí te conocí, ahí nos conocimos, y vos volvías, no me dejes mentir, en un, total ya no existe más, en un Fiat Espacio Crema, color crema, o azul, celeste, azul celeste, azul Francia, exactamente, y Quique me dijo, ¿para dónde vas? No, para donde me saques de acá, me viene bien, y Quique me acercó, y después también, juntos, atravesamos ese proceso, de Pasarela, como técnico de la Selección Argentina, creo que parte de lo mejor que nos ha tocado, es que estuvimos en todas las estaciones, en todas las estaciones, te dejan experiencia, conoces el protagonista, y también la persona, y cuando escuchaba a Pasarela, y precisamente de lo que hablaba, no voy a dejar de decir aquí, algo que me parece, la mejor nota que podríamos haber hecho con Pasarela, que fue el día después que River descendió, que era presidente, viviendo esta instancia, y ahí logramos una nota para la radio, que fue impresionante, por lo que significaba, la conmoción de haber descendido River, y por lo que significaba, sus declaraciones, donde, recuerdo que, una de las frases que dijo fue, de acá me sacan con los pies para adelante, y nos vamos a armar, para volver a ganar, y volver a la primera, bueno dijo frases, habló de todo, nada, la historia la hacen los protagonistas, ¿qué te pasa cuando escuchás el archivo? No, a ver, vos sabés que, yo soy todo lo contrario de Hernán, nada, no, pero lo digo con, no, dejé de escuchar, o sea, yo tomé la decisión de no hacer periodismo, y la verdad que no extraño, es más, a veces cuando, los escucho a ustedes, los veo trabajando, digo, qué vocación realmente, porque yo en algún momento, esa vocación, no es que la perdí, pero, la corriste, la corrí, viste, vi las cosas de otra manera, y quise seguir la vida de otra manera, y a veces, en la vida también te ocurren cosas, y las querés ver, y disfrutar de otro modo, y esta es una profesión, que hay que amarla, y hay que estar preparado, yo no, hoy no podría estar preparado, para hacer esto, porque, si lo hiciera, sería, realmente, un irresponsable, y, y tampoco, para el tiempo que exige, porque, hay un tiempo que, vos estás al aire, pero hay otro tiempo, que te tenés que preparar, y, y todo lo que eso, este, encamina, pero, cuando, escuchás así, en la memoria, bueno, la historia la hicieron los protagonistas, pero nosotros fuimos ese puente, entre el protagonista y la gente, que ayudamos, a que la historia se escribiera, o se grabara, y me parece que ese es el orgullo, yo siempre decía, cuando estábamos en la oral deportiva, y ganábamos un Martín Fierro, que nosotros habíamos recibido, una herencia muy fuerte, y que lo bueno, era que, la habíamos mantenido, no la habíamos despiertas, despilfarrado, y que la hacíamos crecer, en estos tiempos, y, cuando estuvimos hablando, los otros días, estaba pensando, el orgullo, que deben sentir, cada uno de ustedes, estar sentados aquí, en un programa, con esta historia, 90 años, con todas las voces, que han pasado, y estar vigente, a pesar de las vicisitudes, del país, de los medios, este, de lo que ha cambiado, la industria, lo que decía en el arranque, exacto, entonces me parece, que es sensacional, y que cada uno, en la parte que le corresponde, lo tiene que disfrutar, y por supuesto, no creérsela, como dije, hay que hacer una diferencia, muy grande, aquí, el que vale, es el protagonista, nosotros somos el puente, entre ese hecho, o el protagonista, y la gente, es un lindo debate, para otro momento, yo siempre digo, y lo hablo con los chicos, hay un día, en un momento, en alguna circunstancia, no sé ni cuándo, ni cómo pasó, en donde, el periodista, se creyó más importante, que la noticia, y a partir de ahí, todo cambió, y el periodismo, pasó a ser otra cosa, yo tengo mi opinión, respecto a si eso, fue una evolución, o una involución, pero claramente, pasó a ser otra cosa, Hernán, nos quedan dos minutos, hasta el rotativo, no sé si te suena, rotativo, el aire de Radio Rivadavia, sé que te pongo en un aprieto, pero nos contás, cómo era, trabajar con José María Muñoz, y era, de alguna manera, muy exigente, José, era una persona, que estaba, en esos tiempos, ya estaba, permanentemente, dedicado, a lo que era, el programa, la radio, las transmisiones de fútbol, pero bueno, uno se va adaptando, se va, a moldar, a las circunstancias, o sea, trataba, en lo posible, uno de, por lo menos, en el caso mío, de equivocarme, lo bueno posible, pero bueno, era exigente, era un tipo, que llegaba a la cancha, a la una de la tarde, y nos íbamos, a la nueve de la noche, cuando cerraba todo, bueno, una época, en la que además contemos, los diez partidos, se jugaban a la misma hora, una transmisión, de radio, de fútbol, es un caos organizado, exacto, y es mágico, como cada una de las voces, va entrando, en su momento, y es una, es una orquesta rítmica, que suena con una partitura, imaginaria, que nunca desafina, y no más parecido, al radioteatro, que queda hoy, en la Argentina, me parece, y dejame, 30 segundos, para José María, simplemente, porque fue quien me dio, la oportunidad, lo mío fue un par, pero antes que sea, se quedan después, de las 11, lo que vos quieras, por favor, que viene más gente, que ustedes conocen, ya te vienen algunas caras, pero contá, no tenés que ir a dormir, ¿no? dentro de un rato, sí, pero contá, contá, lo de José María Muñoz, claro, que a ver, yo lo conocí, a José María Muñoz, porque fui a la radio, yo tenía una radio en Bolívar, mientras estudiaba, y lo invité, entonces, cuando fue a Bolívar, le dije, yo quiero trabajar con usted, y él me dijo, vení a verme en Buenos Aires, cuando vuelvas, ¿no? y bueno, y así fue, una vez, otra vez, otra vez, pasaron nueve meses, un parto, y yo, firme, decía, vea que viajo a España, volvé, y mientras tanto, cuando iba, iba al estudio, y los veía a ellos, este, y nada, recuerdo que, que una vez fui a la radio, y me dice, nene, vení a ver qué te voy a dar, o sea, entonces me llama, a la oficina de Alfredo Bousas, para ver qué me iba a dar, me da un partido, que era, creo que Atlanta el Provenir, Atlanta el Provenir, fue mi primer partido, y se veníte el viernes, a buscar la credencial, y cuando llego el viernes, fue la fecha en que fallece, la señora de Muñoz, entonces, yo llego a la radio, había, la noticia era importantísima, se conmocionó, entonces me voy directo, acá cerquita, a Concepción Arenal, que era donde, era el velatorio, cuando llego, no estaba abierto el velatorio, y me encuentro con él, y me dice, vos qué haces acá, viste, y yo le digo, mire, José María venía a acompañarlo, oh, bueno, gracias, acá me presentó la familia, este es el nuevo integrante de la oral deportiva, y quiero contar una anécdota, que lo pinta de cuerpo entero, y por eso soy tan agradecido de esa oportunidad que me dio, y a lo que me enseñó, pasaron todas las autoridades, creo que fue hasta Alfonsín, que era el presidente en ese momento, y en un pasado mediodía, esto se tranquiliza, y estaba el cajón ahí, con Aide, su señora, yo estaba sentado en un rincón, se vino, se sentó al lado mío, y me dijo, nene, yo te quise poner un vestuario, pero Morales no quiso, vas a ir a Atlanta al porvenir, cortito, comprate solo fútbol, cortito, no te excedas, gracias José María, y yo, que lo único que traía, eran sueños e ilusiones, cuando pasó el tiempo, dije, esta persona, en uno de los días más difíciles, de su vida, tenía, ese pedacito de claridad, para aconsejar a alguien, que recién empezaba, y lo único que traía, eran sueños, o sea que eso, te lo pinta de cuerpo a Muñoz, ya seguimos, ustedes saben, lo que implica, el rotativo del aire, de Radio Rivadavia, las noticias, sí que no lo cumplía, le pedí, claro, porque Hernán, mentira, lo voy a decir, Hernán te hacía estirar, estirar, total, no importa la hora, no, 23-02, rotativo del aire, de Radio Rivadavia, con Carlos Casal, Jimena Oliver, se quedan, Quique Saco, Hernán Ramazotti, lo dijo Hernán, veo algunas caras, yo también veo algunas caras, que vamos a recibir, después de las noticias, y vamos a seguir disfrutando, de este programa tan especial, celebrando los 90 años de Loray. Este bloque, fue auspiciado por Cachamay, Cachamay te hace bien, y expertas seguros, el rotativo del aire, de Radio Rivadavia, siempre antes, con la verdad, dos minutos de noticias, A las 11 de la noche, un minuto, 24 grados, nueve décimas, la temperatura, en Buenos Aires, 75 el porcentaje, de la humedad, el cielo, está ligeramente nublado, Javier Milei, denunció, que las elecciones, del 22 de octubre, no fueron limpias, aseguró, que se dieron, irregularidades, que ponen en duda, el resultado, dijo, que el poder electoral, está muy influenciado, por el poder político, pese a sus comentarios, el libertario, no realizó, presentación, alguna, ante la justicia electoral, Faltan balsas, para salvar, a 600 mil vacas, de una inminente, crecida del Paraná, la federación agraria, de Entre Ríos, advirtió, que en cinco departamentos, de esa provincia, la disponibilidad, de barcos, es solo para sacar, 2000 cabezas de ganado, por semana, la causa, por la muerte de Maradona, se sorteó, el tribunal, que enjuiciaría, enjuiciará, a los médicos, imputados, se trata, del tribunal oral, en lo criminal, número 3, de San Isidro, los acusados, por homicidio simple, con dolo eventual, son, Leopoldo Luque, Agustina Kosachov, y otros, seis profesionales, de la salud, un detenido, por un millonario, robo, se escapó, esposado, de un patrullero, en una comisaría, de Villa Luano, tuvo la ayuda, de dos mujeres, que lo esperaban, en un auto, frente a la seccional, se trata, de Diego Andrés Torcasio, de 44 años, uno de los sospechosos, de haberle robado, a un dirigente, de Deportivo Morón, 10 millones de pesos, pertenecientes, a la institución, Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día, 90 años, la orante por vida, 1979, el juvenil de Menotti, alcanza el cielo, en Japón, ¿te suenan Ramón Díaz, y Diego Maradona? Juan Carlos Morales, Maradona rubrique, segura la actuación, vamos Maradona, segura la victoria, da la orden el juez, va Maradona, atención, tomó carrera, tiró, gol, 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 gol argentino, gol, gol argentino, gol de Maradona, el nuevo grande, del fútbol del mundo, gol argentino, campeones del mundo, somos campeones del mundo, Maradona, juveniles y mayores, ahora que nadie discuta y ponga dudas, Argentina, campeón del mundo, con el gran fútbol. Segunda hora de nuestra oral deportiva, de aniversario de 90 años, lo mejor pasa en los cortes, como siempre, ya voy a presentar, a muy buenos amigos que llegaron, que se saludaron con Quique Sacco, y con Hernán Ramazzotti, y que como si el tiempo no hubiera pasado, ya empezaron a contarse anécdotas, a hablar de bueyes perdidos, a encontrar viejas sonrisas, pero en el archivo sonoro, de la historia de Radio Rivadavia, de Leoral Deportiva, aparecía el relato, de aquel gol de Diego, en el Mundial Juvenil, de 1979 en Japón, cuando todos nos despertábamos, a las 5 de la mañana, con gran gusto, para ver a ese equipo, que nos salía de memoria, García, Carabelli, Simón, Alves, Rossi, como segundo central, Barbas, Osvaldo Rinaldi, Diego, Escudero, Ramón Díaz, Calderón, y es una biblia, y forma parte, de esa historia viva, del fútbol mundial, que recordamos para siempre, y estaba tu relato, Juan Carlos, querido, un abrazo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Román? ¿Cómo andás? Desde la época de la planta, que nos conocimos, en aquel juego límico, el recuerdo y el respeto, para un gran profesional. Qué lindo escucharte, Juan Carlos, queríamos tenerte en el programa, queríamos saludarte, sos una parte importantísima, de la historia del oral, con tantos y tantos relatos, y quiero preguntarte, ¿qué fue en tu vida, la oral deportiva? La oral deportiva fue algo bien, pero muy importante, primero, llegar a Río Agaño, era como quedar en Bongo Río, porque era realmente, el más poderoso, fueron 20 años, desde el 74 hasta el 93, en el recuerdo y el cariño, para grandes profesionales, recién los escuchaba, por ejemplo, a Hernán Ramazzotti, que fue un gran amigo, también a Díquez Anko, a Eduardo Caín, y bueno, uno guarda por Macaya, por Horacio García Blanco, bueno, un recuerdo imbordable, el mismo Dios, porque nos dio la gran posibilidad, de estar en el equipo de primera, en el equipo más poderoso, en el más fuerte, y bueno, fueron 20 años, de satisfacciones, fue todo mucho más folclórico, vos lo decías bien, hace un ratito, le hablo computadora, no había celular, uno se acordaba, por ejemplo, de Paloma Falcón, de Alberto Chico, bueno, era otra historia, y él cabezó las ganas, y llevaba todo con el plato final, toda la banda, y que hacía la parte informativa, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo fue cuando, siendo Muñoz quien era, como voz del relato, del fútbol en la República Argentina, te dijo, vos vas a relatar, también partidos, en Radio Rivadavia, dentro del equipo? Mira, fue una sentencia, porque, en primer lugar, cuando me llamaron a mi casa, yo vivía en la casa de Magallanes, cerca del Estadio Mundial, creí que era una cargada, de algún amigo, que me llamaron, me decían, te quiero ir a la radio, y después, con Terecha, a través de la tía de Irán, y de Héctor Francis, que estaban en Radio Múlcres, hablaron con Múlcres, porque la idea original, era con Daniel Adelán, que ya tenía más experiencia, y bueno, me dijeron de pronto, esta gran ocasión, en el año 74, y la verdad, que fue inolvidable, y además, tuve yo el honor, de poder reemplazar a José María, en el año 92, cuando él ya dejara el relato, y pasaron un diario bárbaro, porque, realmente, uno se pone, la calcita de Río Daría, y se siente realmente, propietario, y participante, de cualquier empresa, y cualquiera de los muchachos, que están ahí, lo pueden decir perfectamente, es la voz de Juan Carlos Morales, inconfundible, entre las, más importantes, de la oral deportiva, no quiero despedirte, sin que nos cuentes, seguramente, tenés alguna de cabecera, alguna anécdota, algún momento, de esos, que, que recordás siempre, cuando te preguntan, por alguna situación, curiosa, risueña, por algún mojón, en tu carrera profesional, en esos tantos años, que fuiste parte del oral, hay muchas, hay muchas, pero, que me tocó vivir a mí, particularmente, yo no creo en partidos, que hacíamos los viernes, con la noche, en la planta, era estudiante, y chacarita, y fuimos con el gobierno de Cali, y después de Costa, se rió el año 75, 76, no recuerdo, precisamente, y nos pidimos, y después de favor, no se rían, queríamos el detalle, que nos sentábamos, con el pueblo, y no queríamos parar, y entonces, relato del partido de estudiantes, en una jugada, la bruja de Belón, el padre de Juan Sebastián, el Juan Ramón, después de un revés de alarco, la pierna pasa, pero aquí, el padre se incrusta, en las maduras de la cabecera, y yo hablé del padre de él, y bueno, le pasé el micrófono a Calvo, para que me salvara, y el padre de Calvo, y se le dio, una jugada bárbara de la bruja, todo como le conté, y después, lo que le dijo, me era decir, le dio la risa, y bueno, no me ponía a parar, cuando volvemos, cuando volvemos, bueno, nosotros necesitamos, eso es todo, por eso, no nos hizo nada, y la verdad, que fue un momento muy, pero muy particular, porque nos había pedido, por favor, que no intentáramos, y yo me mandé, ese viaje, y ahora mismo, gritaron un gol, y lo decidió, ¿no? Bueno, ahora está el bar, ahora hay otra historia, ¿no? Juan Carlos, gracias por, por tanto relato, gracias por tanto grito de gol, gracias por tanta historia, queríamos tenerte, en este programa especial, y ha sido un placer, para nosotros, conversar este ratito con vos, te mando un abrazo grande, un placer, además de poder, escuchar y recordar, a queridos compañeros de trabajo, que han sido, el André Mazot, el Iguerick Sacco, el Tlaxo, y le mando un abrazo, a todos, y felicidades, en los World Bank. Juan Carlos Morales, con nosotros, el oral. 29 de junio de 1986, Argentina, campeón del mundo, José María Muñoz. Vamos Argentina, a ver si encontramos, el tercer gol, vamos a no decaer muchachos, ganados, todos los que tenían que dar, y quedaron un poco más, todavía el país, pelota atrás, entregada para Ruggeri, por arriba para Baradona, cabeceó, pole, pole, viene buscando la pelota, cabeceando para Ola, éstas para Justi, cabeció para Diego, Diego la colocó, para Buggeri, que vamos a tener el tercer gol, Argentina, se mete en laía, va a tirar, tiró, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, 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 gol. ¡Argentino! Les dije que vamos a buscar el tercer gol, porque somos capaces de la janta en campaña, Porque somos argentinos Argentina 3 Alemania 2 En un dramático final Argentina 3 Jorge, 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 Jorge Burrujada, Argentina 3 a 2 Felices 90 años para la Oral Deportiva El programa con más historia en el mundo del deporte En Experta Seguros Combinamos protección, innovación y tecnología Para ofrecerte coberturas a tu medida Cuida tu casa, tu auto, tu comercio, tu familia, tus empleados o tu campo Conoce más en experta.com.ar O consulta con tu productor asesor de seguros Experta Seguros El respaldo y confianza que buscas Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción de registro 0880 www.argentina.gov.ar 0800-666-8400 Soy Sergio de Cochea y la verdad no quería estar ausente Quiero mandar un saludo a la Oral Deportiva Que está cumpliendo 90 años Saludos a Román Lluch Y a todo el equipo que están actualmente Un abrazo realmente gigante Y bueno, que sean muchos años más Tuve la suerte de participar brevemente de este ciclo Y obviamente que crecí Porque en mi época de pequeño La Oral Deportiva era como el Google de hoy Así que abrazo, felicitaciones y felices 90 Así de crocante es Fruity Así suena en tu boca Todo el sabor de las manzanas de la Patagonia Transformadas en el nuevo snack saludable Fruity es manzana y nada más Un snack para todo momento Rico, práctico y saludable Probalo Fruity es manzana y nada más 90 años cumple la Oral Deportiva Qué lindo Forman parte de mi vida Obviamente Y de la vida de muchos Pero en mi caso En Mar del Plata Con mi papá y con mis abuelos Escuchando Racing Club de Avellaneda Con el relato del gordo José María Muñoz Mirá lo que acabo de decir El gordo Hoy cambiaron tanto las épocas Que así le llamamos únicamente a los billetes de lotería Pero qué linda época Realmente qué linda época Sigan cumpliendo muchos años más Los abraza Los saluda Los felicita ¿Quién les habla? Sergio Gonal Felices 90 años Para la Oral Deportiva El programa con más historia En el mundo del deporte Rivadavia 630 Todo lo que pasa Todo el día Hay una nueva forma de alimentarse Para llevar una vida sana y saludable Llegan las nuevas tapas para empanadas Light de Don Yello Una más hojaldrada Con un 55% menos de grasas totales y sodio Elaboradas con margarina vegetal Aptas para vegetarianos Disfrutá de sentirte bien Sin privarte de comer rico Calidad Don Yello Uh, ah, oh, ah Hay muchas formas de llamar al dolor Pero una sola si querés aliviarlo Actron Rapid Acción Es una solución completa para el dolor corporal Porque a diferencia de otros analgésicos Tiene doble acción Es analgésico y también antiinflamatorio Que llega directo al foco del dolor Para que desaparezca ¿Tenés dolor corporal? ¿Tenés Actron? Solución completa porque Actron Con queiribucofeno Que tiene acción analgésica Antiglamatoria y antifepril Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios Por mucho menos Porque con tu primera recarga De 400 pesos Tenés 4 GB por 30 días Más crédito de regalo Y WhatsApp gratis Para usar donde y como quieras Subite vos también A la línea Movistar Prepago Pedí tu chip Que viene con todo Movistar Promo del 9 del 10 al 19 del 11 del 2023 Más info Movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida Con Santa Filomena Cada día Voy a entonar Para cantar Cinco Blanco Vamos a brindar Filomenal Filomenal Santa Filomena De Mendoza El Paladar Santa Filomena Único Un vino filomenal La verdad como de la siempre Habida su venta Menores de 18 años Empezó Cyber Monday En Frávega Aprovechá miles de cosas nuevas Para tu casa Con super descuentos Y cuotas sin interés Lo mejor de Cyber Monday Fíjate en Frávega Consultar términos y condiciones En www.frávega.com Barra e barra términos Y en del medio condiciones Auspicia Osmedica La obra social de los médicos Podés realizar todas tus consultas Y trámites de forma rápida Y segura En www.osmedica.com.ar Osmedica La obra social de los médicos Felices 90 años Para la Oral Deportiva El programa con más historia En el mundo del deporte Hola, buenas Soy Riffle Pandolfi Quiero saludar Mandar un abrazo enorme A la gente de la Oral Deportiva Que cumple 90 años En especial a Román Yuch Que lo quiero mucho Hace mucho no lo veo A toda la banda Que está ahí hoy por hoy Y todos por muchos años más Y más éxitos Abrazo Hola a todos Mi nombre es Santiago Belangue Qué gran honor Poder saludar Y celebrar estos 90 años De la Oral Deportiva Un programa que nos ha acompañado En el deporte Y nos ha informado Sobre el deporte Durante tantos años Con tantas emociones Así que nada Por no 90 años más Por 100 años más Todo lo mejor Y un gran, gran abrazo Queridos amigos De la Oral Deportiva Felicitaciones Por los 90 años En el aire Realmente son unos genios Y ustedes sí Que lo han ganado todo Los felicito Éxito siempre Soy José Luis Chilaver Desde Paraguay Hola Soy Luis Islas Quiero mandarles Felicitaciones Y un gran abrazo A la Oral Deportiva Que está cumpliendo 90 años Abrazo para todos Continuamos en este Oral Tan especial Celebrando nuestros 90 años Gracias a Goico Al Rifle Fernando Pandolfi Hace mucho que no lo veo Al Rifle Qué lindo personaje Para entrevistar Al Rifle Pandolfi Qué lindo personaje A Santiago Lange José Luis Félix Chilaver Notas Estruendosas Con Chila Era cuestión De ponerle el micrófono Y una vez que arrancaba Pensar Lo que iba a generar Cada una de las cosas Que iba diciendo Y Luisito Islas también Un programa muy especial Con Hernán Ramazzotti Con Quique Sacco Ya pasó Enrique Macaya Márquez Por estos micrófonos Ya los saludamos Desde Mar del Plata Juan Carlos Morales Mi querido Polaco Caimi Qué lindo tenerte Román Gracias ¿Cómo estamos? Gracias Yo estoy feliz de la vida Porque Encontrarme con todos Estos personajes hermosos Divinos Con vos Que estés en la oral Conduciendo la oral Es Pum Yo que viste Pongo en un lugar De relevancia A lo simbólico Al peso simbólico Al peso específico De la historia Y demás Y bueno Que todos formemos parte De esta historia De 90 años Es una cosa emocionante Porque Qué sé yo En mi caso Yo tenía 5 o 6 años Ponía la radio Armaba los partidos Con la figurita Y yo escuchaba la oral Y yo quería estar En esa cajita Yo algo Tuve claro siempre Después todo lo que vino Fue Digamos Cuestiones que se fueron dando De manera A veces premeditada Y a veces azarosa Pero yo tenía en claro A los 5 años Que quería estar En esa cajita Donde estaban Qué sé yo Muñoz, Sabatarelli García Blanco Yo quería estar ahí No sé qué Hacer Sirviendo los sanguich No importa Pero yo quería estar ahí Y bueno Eso fue la oral Entonces la oral Es la vida El relator Con mayúsculas De la oral deportiva Del siglo XXI Fue el señor Germán Sosa No De la oral deportiva Así ¿Cómo que no? No, bueno Sí Qué sé yo Estuvimos todos Éramos Esto es una cuestión De equipo Siempre fue tomado así Buenas noches Ante todo Yo creo que todos Tuvimos un espacio Todos nos pudimos expresar Todos Este Pudimos lucirnos Todos pudimos crecer Me parece que fue un espacio Para todos No fue exclusivo De nadie No hubo No hubo nadie Este Que estuviera por encima De otro Y eso me parece Que fue parte Del secreto Hernán En qué raza especial Los relatores ¿No? Sí ¿Y Boston? Perdón ¿Y los estudios centrales? No, está bien Pero yo con vos Y con el polaco Viste Andá a buscar Le tocaba Viste No, yo la verdad Que me seguí bien con todo No tenía problema Con ningún Sí, por supuesto Obvio Pero no Yo lo que te quería decir Sí, ahora sí De Muñoz Sí Que Muñoz Conmigo hizo algo Que no lo olvidaré En mi vida Muñoz un día viene Y me dice El día que no esté Roberto Ayala Porque tenía que ir No sé No iba a trabajar Vos vas a reemplazarlo Vos sabés Lo que era Roberto Ayala Para Muñoz Era la mano derecha Entonces para mí Y vos fuiste La mano izquierda No, no sé Si la mano izquierda Pero bueno Pero yo trabajé Con grandes relatores Con todo Y La verdad que no tuve Problema con ninguno Con Caimi tampoco El debut de Caimi Un partido en la cancha De Racing Viernes por la noche Racing Deportivo Español Relata Juan Carlos Morales Comenta creo que Horacio Horacio García Blanco Horacio Era Eduardo Caimi Y se hizo cargo De la transmisión Y ahí se fue Ahí fue el debut Y desde ahí Que él venía relatando Antes Otras cosas Empezó ya a relatar Ese fue el debut Exacto Ese fue el debut Y no había celulares Yo salí corriendo El victorio de Español El Español De López y Caballero Catalano Batista Albongo Zanetti Y todos los demás Que además se jugó Un partido decisivo Porque si no ganaba Ese partido Ni hubo el era campeón Que jugaba recién El domingo ¿Se acuerdan? Sí Y Racing jugaba Coar Y Sosani Eran un montón de jugadores Semenso Sí, sí 4 o 5 pibes Que debutaban Y Fiorotto Exacto Y entonces ellos no llegaron Porque claro Fueron por Entre Ríos Para cruzar El puente por Redón Y yo fui con los técnicos Que vale mencionarlo Héctor Chipola Y el Negro Rubí Pilares de las transmisiones De Rivadavia Y yo me fui con ellos En el móvil Con los técnicos Y agarraron por atrás Salimos a la cancha de Racing Más temprano se fue Claro Sí, pero llegamos Con Español Saliendo a la cancha O sea, Español Estaba saliendo a la cancha Yo salí corriendo Con el Handy Al vestuario de Español No había celulares Y al aire Mientras Hernán estiraba Y estiraba Y estiraba Escucho Eduardo Venite a la cabina Y era el Negro Rubí Con Chipola Y cuando yo entré A la Digamos La cabina La inmensidad De la cabina de Racing Y ellos dos Me dicen Dale Si a vos te gusta Relatar No, pero Mirá mi reflexión ¿Y qué va a decir Muño? Avísenle a Muño Claro Avísenle Porque era una cuestión Que había que sobrellevar En el momento Y bueno Y arranqué Pero vos es que Y arranqué Más allá de que mi amigo Mi hermano No hay otra función Para él en su vida Que relatar Si no había que inventarlo Él te relata la previa Mirá Te voy a decir algo Te voy a decir algo Yo creo lo mismo 2001 Asciende Banfield Eduardo Caimi El Izaga Lo fue a charlar A José Luis Sánchez El Izondo Le dice al arquero Que no debe moverse De la raza de gol José Luis Sánchez Lo miró de costado Al arquero Como dice Jeje Ahora Ahora nos vamos a ver Cara a cara Papá Le va a pegar José Luis Sánchez Y él también Intentar emular A Eliseo Víctor Mourinho Al Pampa Orce Para meterse en la historia Va Garrafa Va Garrafa Tiró Gol de Banfield Gol De Banfield Gol De Banfield Garrafa Garrafa José Luis Sánchez El mejor jugador Del equipo El emblema De este Banfield De Banfield Vuelve Banfield A primera Garrafa Lo pone más cerca Del domingo Al taladro De penal Van Piel 1 Gilme 0 Garrafa Sánchez A él Se lo hicieron Y él Los transformó Gloria Y Garrafa Tuvo un socio Al gatito Con el toque Sutil Para dejarlo solo Le mandamos Un abrazo enorme A Néstor El doctor Centra ¿Cómo fue Quique En su momento Tomar el timón De ese transatlántico Radial Radial Que es Loral Deportiva Eran Eran tiempos Complicados Te hablo 2001 Complicado El país Complicada La economía Complicada La industria Y la situación De la radio De la radio Y de la radio De la radio En particular No era buena Es más Se cobraba En esos tiempos Todas las semanas 500 pesos De ese tiempo Que eran los famosos Quiñones Que se hacía cola Era una situación Muy complicada Haciendo cola Para la verdad Exacto Y 2001 Y recuerdo Te voy a contar una anécdota Pinta de cuerpo entero Lo que éramos como equipo Figuras en esa cola Sí figuras No que no vien a ser nombres Pero lo que te imagines Vas a contar una historia Que hoy es risueña Porque la comedia Es tragedia más tiempo Yo asumo en esa época Casi para las fiestas La situación De la economía Era complicada Era un plantel Enorme De periodistas Que algunos no sabían Ni dónde estaban Ni dónde trabajaban Y llegaban las fiestas Y no había dinero Y nosotros seguíamos Profesionalmente Haciéndolo Y en ese momento Una manera Que tuvimos creativa De salir adelante Era porque había elecciones En San Lorenzo En Argentinos Juniors Y en un tercer equipo Que no recuerdo Y alguien acercó Una publicidad De cada uno De los clubes Entonces Eran los tiempos De los patacones De las distintas monedas Recuerdo que fui Con la dirección De la radio Y negocié Que parte de ese dinero Que entraba por el fútbol Tenía que ser Para la gente Y lo cobramos Y lo repartimos En la oficina De redacción Esto fue El 20 Enrique Fue Nada Días antes de Navidad La crisis Para pasar las fiestas Era eso Se incendiaba el país Exacto Y todos los que estábamos ahí Repartimos en partes Iguales lo que había Llevándonos algo de dinero A nuestras casas Con el patacón O lo que fuere Pero eso mostraba La unión del grupo Eso mostraba La unión del grupo Todos se llevaron lo mismo Y había que buscar una solución Y la fuimos a buscar Y ahí surge ESPN Y generamos una alianza Con ESPN Durante muchísimos años Que nos dio Un posicionamiento diferente Que hizo que La oral deportiva Volviera a tener No es que no lo había tenido Era tenerla dentro De una estructura De una empresa internacional Que te daba un soporte Y de a poco Fueron mejorando Un montón de condiciones De pertenecer En ese momento Estar en una radio solamente Quedabas muy debilitado Al resto de la competencia Que empezaba a tener Multimedios O que tenía multimedios Entonces Nos dio esa chance Y bueno Fue una transformación Y un cambio Muy grande Y en todo ese En todo ese tiempo Que duró unos cuantos años Creo que fueron 12 Si no recuerdo Si mal lo recuerdo Con ESPN 14 14 Bueno Vivimos un montón De momentos lindos Donde hubo Oportunidades Para consolidación De cada uno De los que veníamos De antes Pero también De aparición De nuevas figuras De aquellos Que venían con el sueño Y que tocaban el timbre Que querían Traían un currículum Pero también querían Trabajar Muchos de ellos Están en distintos medios Y bueno Fue una etapa linda Y no por los premios Porque Los premios son parte de Pero No por ser los mejores Sino porque creo Que esos premios Te permitían saber Que estabas bien posicionado Después estaba la discusión Si eras el mejor Como Messi Con el balón de oro Lo merece o no merece Pero está ahí Hace 15 años que está ahí Vigente Exacto Y nosotros logramos Estar 15 años ahí Y creo que Bueno Para todo fue Por lo menos para mí En lo personal Un hermoso recuerdo Y como siempre dije Creo que a ninguno Nos pesó Esa herencia Que traía la oral Y creo que En su momento Con otros tiempos Y otras circunstancias Nos pusimos El ropaje Y salimos a pelearla Y salimos adelante No quiero cortar Con la dulzura Es todo muy lindo Porque ustedes saben Que esto se vive De la tanda No hace falta Que se los explique Se quedan un ratito Hay más sorpresas En el estudio contiguo Hay un catering Frondoso Como para que puedan pensar Mejor con la panza llena Un ostento A vos te digo Yo ya pasé por ahí Bien Así que Me invitaron Vamos acomodando Un poquitito La cuestión comercial Y ya volvemos Dale Programa especial 90 años Estamos celebrando El oral deportiva Con buenos amigos Aquí con la gran familia De Radio Rivadavia Nos queda media horita Más de programa Que rápido se pasó todo Auspicio Osmedica La obra social De los médicos Podés realizar Todas tus consultas Y trámites De forma rápida Y segura En www.osmedica.com.ar Osmedica La obra social De los médicos Diego Saludá a tu mamá Saludá a la voz primero Y después Ella te contesta Saludá a tu mamá Hola mamá Hola mi amor ¿Cómo estás? Te amo mamá Mamita Está emocionada la mamá Dejala que llore Dejala que llore Es lógico Hablale largo vos Hablale largo vos Decís todo lo que quiere decir Que todo el país Todo el mundo Toda América Toda Italia Toda Europa Está contigo Todos vinieron Hablale largo Y después Ella te va a responder No, no Yo Hablale a mi mamá Es muy difícil Para mí es muy difícil José María Porque Hablale por radio Yo la quisiera tener acá Al lado mío En este momento Porque Estamos viviendo momentos Decepcionales Realmente Yo sé lo que Lo que ella sufre Cuando Cuando le dicen Que el nene El nene juega mal El nene El nene esto El nene el otro Entonces Hoy el nene Estoy seguro Que la hizo feliz Entonces Quiero que sepa Que la quiero adoro Que los buenos Que dice Siempre es Mamá Maradona Adelante usted Por favor Hola mamita ¿Cómo estás mamá? Mi vida Te quiero mucho mamá También mi amor Anda descansá Mi hijo Que me hiciste La madre más feliz Del mundo hoy Yo juego para vos mamá Sí mi amor Sí mi vidita Gracias Diego Dale un beso A través del micrófono Porque se está emocionando mucho Y se está emocionando todos Adelante Diego Te llamo después mamá Te quiero mucho Un beso grande Este para todos Así de crocante es Fruity Así suena en tu boca Todo el sabor De las manzanas De la Patagonia Transformadas En el nuevo Snack saludable Fruity Es manzana Y nada más Un snack Para todo momento Rico Práctico Y saludable Probalo Fruity Es manzana Y nada más Hay muchas formas De llamar al dolor Pero una sola Si querés aliviarlo Actron Rápida Acción Es una solución Completa para el dolor Corporal Porque a diferencia De otros analgésicos Tiene doble acción Es analgésico Y también antiinflamatorio Que llega directo Al foco del dolor Para que desaparezca Tenés dolor corporal Tenés Actron Solución completa Porque Actron Contiene bucofino Que tiene acción Analgésica Antinflamatoria Antifebril Cuando cuidamos A quienes trabajan Cuidamos los proyectos Cuando cuidamos los proyectos Cuidamos la producción Con consultorios médicos En tu lugar de trabajo Te ayudamos a vivir mejor Emergencias Conoce más En emergencias Punto com punto ar Barra organizaciones Superintendencia De servicios de salud RNMP Uno uno dos cuatro tres uno Regresa con sus Más grandes éxitos Rafael Victoria Tour Dos mil veintitrés ¿Qué pasará? El misterio Siete de marzo Movistar arena Tickets a la venta En movistararena Punto com punto ar Escándalo Es un escándalo Celebrando Más de 60 años De trayectoria Rafael En la Argentina Produce Phoenix Entertainment Soy Adolfo Cambiazo Jugador de polo Profesional Y bueno nada Quería mandar Un saludo muy 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 especial Por estos 90 años La verdad que No es poco Y nada Acompañarlos en este En este festejo Tan lindo De cumplir 90 años Y bueno Agradecer Que siempre contaron Con el polo Ayudaron al polo Y nos ayudaron A todos a difundir Cada vez más Nuestro deporte Les mando un fuerte abrazo Y para cumplir muchos más Ajá Chocolina Para empezar Te vengo a presentar Chocolina blanco y negro Para preparar Agarra un paquete Vas a sorprenderte Las nuevas Chocolinas Pa' toda tu gente Con nuevas recetas Aquí están presentes Chocolina blanco y negro Seguro te entienden Chocolinas Las Chocolinas En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro Y ahí 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 Chocolinas original En negro y blanco Galletitas dulces Sabor chocolate Galletitas dulces Sabor chocolate blanco Exceso en calorías Azúcar Grasas totales Y grasas saturadas Nosotros elegimos Cover Medicina privada Porque nos simplifica El acceso a la salud Nos da la mejor cartilla médica Y la más amplia cobertura Gestionamos todo online Súper fácil y rápido Y recibimos atención 24-7 De parte de todo su equipo Ingresá ahora a Miplancover.com Elegí tu nuevo plan médico De forma online Y sé parte de Cover Con un 50% off En tu cuota Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios Por mucho menos Porque con tu primera recarga De 400 pesos Tenés 4 gigas por 30 días Más crédito de regalo Y Whatsapp gratis Para usar donde y como quieras Subite vos también A la línea Movistar Prepago Pedí tu chip Que viene con todo Movistar Promo del 9 del 10 Al 19 del 11 del 2023 Más info Movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida Presenta San Pietro Hogar En toda la costa atlántica Y gran parte de la provincia San Pietro Hogar Nos une la familia www.sampietrohogar.com 90 años La oral deportiva Hola a todos ¿Cómo andan? Bueno, soy Marcelo Tinelli No puedo creer No puedo creer Que la oral deportiva Mi oral deportiva Donde yo me crié Periodísticamente Esté cumpliendo 90 años Antes que nada Feliz, feliz Cumple Al programa que me dio Casi todo Te diría Increíble Que cumpla 90 años Bueno, feliz cumpleaños A todos Los que lo están haciendo hoy Y continúan El legado de los grandes Que han pasado Por la oral deportiva Un beso gigante A todos A Román A todos Bueno, yo Empecé en el año 75 Como cadete ahí Iba con Hugo Isa Ex jugador de fútbol O representante De jugadores Dueño de un club En España Íbamos los dos Jugamos en las inferiores De San Telmo Íbamos siempre Todos los sábados A ver Cómo terminaban Los otros resultados De inferiores Donde nosotros jugábamos Yo vivía a cuatro cuadras De la radio De Arenales Dos, cuatro, seis, siete Y todos los sábados Iba ahí Y me maravillaba Me fascinaba Escuchar la oral deportiva La escuchaba a mi papá En Bolívar Así que Continué Yo todos los sábados Siendo siempre Hugo ya dejó de ir Yo seguí sábado y domingo Le pedí a Hernán Ramazotti Y también los viernes Y un día Mágicamente Faltó un cronista En un partido De Berazategui Contra Central Córdoba Y mandaron a mí Como cronista Por supuesto No para salir al aire Así que yo Con 17 años Me acuerdo Fui como cronista De ese partido De primera C O primera D El gran equipo De Central Córdoba Que tenía Karlovich Como gran jugador Bueno Ese fueron mis comienzos Y después salí al aire Haciendo flashes En la oral deportiva Y bueno Y ahí cambió Cambió mi vida Para siempre No podía querer Estar trabajando Haciendo Haciendo radio En Rivadavia Y en la oral deportiva Con Muñoz Con Zabattarelli Con Julio de Sarcalvo Con García Blanco Con Roberto Ayala Con los grandes Con los grandes Con todos Con todos Con Rinaldi Con Flaco Rinaldi Con todos Con Tito Junco Tito Marín Que hacía ciclismo Bueno Tengo los recuerdos Más hermosos Más hermosos Agradecerle a José María Muñoz Fundamentalmente Siempre Siempre Que me acuerdo Que mi primer sueldo Lo perdí Llegando a casa De Arenales Yo vivía en Puerto Rodón y Peña Lo perdí Llegué a casa Y mi mamá me dijo ¿Cobraste? Sí, sí, cobré Mira mamá Y lo perdí No podía creerlo Se me había quedado en la calle Volví Al otro día Y le conté eso a Muñoz Y me dijo Olvídate Y me lo volvió a dar Él de su bolsillo Nunca me voy a olvidar de eso O la primera corbata Que me dijo José María Muñoz Tenés que tener una corbata Yo no tenía corbata Así que Bueno Son esos recuerdos hermosos Que siempre me van a quedar En la radio Como la primera nota Que le hice a Diego Maradona Los dos Éramos de la misma categoría Y yo fui Y yo fui Y se me quedó sin pilas El grabador En la cancha Argentino Junior Era pendejo Tenía 17 años Me parece Y le empiezo a hacer la nota En el grabador No sé Y él ve que Nada Que el grabador no andaba No funcionaba No daba vuelta El cassette Entonces Yo no sabía Cómo decirle Y me dice Pero no está grabando Sí, la verdad Que no está grabando No sé qué me pasó No voy a tener pilas Ah bueno Te banco Me dice Te banco Si querés comprarla acá Acá cerquita De la cancha Argentino Junior Ahí En Paternal La podía comprar Pero no tenía plata yo Entonces Hago medio una zanata Bueno Pará A ver No sabía qué hacer Y Diego me dice Olvídate No tenés plata No me dice No traje No sabía qué decirle Me dio Tirri Lo mío Como mi primo Me dio zanata Y Diego me dio la plata Para comprar esas pilas Así que Fui a comprar las pilas Y le hice la nota a Diego Son esas cosas Que van a quedar marcadas Pero por siempre Por siempre Por siempre Bueno Gracias Oral Deportiva Gracias muchachos Por continuar el legado De tantos grandes Que han pasado por ahí Feliz cumple Felices 90 años Increíble Que Oral Deportiva Este cumpliendo 90 años Amo Amo el programa Amo el programa Lo voy a amar siempre Fue Fue mi comienzo En los medios Acá en Buenos Aires El programa Escuchaba mi viejo Y en el que pude trabajar yo Los quiero mucho Feliz cumple a todos Los que trabajan ahí Y a los oyentes fieles De la Oral Deportiva De toda la vida Besos gigantes Un mensaje delicioso De Marcelo Tinelli Tocando La cuerda de la sensibilidad Repasando en 4 minutos 48 años De su vida Desde 1975 A 2023 En estos recuerdos En este viaje Por la nostalgia Por su vida Y por lo que La Oral Deportiva Representó Primero para su crecimiento Por lo que contaba De escucharlo Con su papá Y después Por formar parte Gracias Marcelo Por este momento Por distinguirnos Con este recuerdo Tan lindo Gracias Adolfo Cambiazo Ahí escuchábamos también Su mensaje Monstro del Polo Junto con Juan Carlos Harriet Lo más extraordinario De la historia del Polo Te nombró Hernán Todos te nombra Hernán Te nombró Marcelo No Marcelo es así Como cuenta él Él venía con Isa Los sábados a la tarde Nosotros sacábamos Otra de las cosas De la Oral Deportiva Que ahora se utiliza mucho Sacar los resultados De divisiones inferiores De todas las categorías Con el querido Camino Con Pistachi Con Bousa Y él venía A preguntar los resultados Él jugaba en Santelmo Y bueno Y un día le dije No, quedate Y empezó a venir Todos los sábados Entonces un día Faltaba un cronista Y yo al mejor estilo De técnico de inferiores Le dije a Don Alberto Cito Mándelo al pibe Que el pibe No va a se quedar bien Mirá donde llegó el pibe Qué grande Hernán Germán ¿Cómo fue Llegar de lobería? Con el bolsito Con los sueños La imagen La mochila llena de sueños La mochila llena de sueños Te digo El pelo acá El pelo largo El pelo largo acá atrás La primera cara que yo vi Fue la de Enrique Porque yo me recibí Yo hice En un lugar que llamaba No existe más En Corrientes Se volvió en Surmer Que era el Instituto de Ciencia De la Información Claro Yo estudié ahí Yo estudié ahí Me recibí Entré a Sin padrino Que abra mágicamente puertas Nada Entré a dejar currículo En todos lados Porque Tuvo un poco de estrategia Eso Porque yo sabía En ese momento Estaba llegando Cherkis En diciembre del 94 Cherkis Bueno Había algo en gestación Entonces Era estratégico Ir a buscar Donde algo se estaba gestando Y como yo vivía En lobería Y estaba a 50 kilómetros De Necochea Época del Vélez de Bianchi Que varoté las nieves de Necochea Época del fútbol de verano También como tantos años Yo Lo que hice En lugar de pedir trabajo Lo que hice Fue ofrecerme Para cubrir en la costa Al Vélez de Bianchi En Necochea Y los partidos de Mar del Plata Y me llamaron Y me llamó Fernando Novo Que era un productor Que estaba en ese momento Sosovic ¿Cómo te decía Cherkis? Claro Pero eso fue en el 98 En el Mundial de Francia Porque dábamos las formaciones De los equipos de Rumania Y todo eso Entonces Sosovic Y Sassiescu Era con Esteban Sassi Era muy lo que daban Las formaciones Y las noticias En la oral Que se hacía a la medianoche En ese momento A esta hora Por la diferencia horaria Como resumen del día Entonces Así fue como llegué Entré Estuve sentadito Esperando Ahí en Arenales Y por Redón Que había un banquito Para sentarse Para esperar Esperé ahí De pronto salió Enrique Sosa Acá está Como quien llama al médico Viste el médico Que sale Y pasa vos En la sala de espera Exactamente Y tuve una reunión Que en realidad Enrique Enrique me llamó Me llevó ahí Y después vino Novo Y tuve una reunión Con él Y me acuerdo Que me preguntó Por el jefe De los zapatistas El subcomandante Marco Me hizo un par de preguntas Para ver si yo tenía Más o menos Una noción general De lo que estaba pasando Ahí se las contesté Toda Porque bueno A ver Los diarios Era básicamente Lo que me preguntaran Más o menos Lo tenía claro Y bueno Y así me dijo Bueno Me regaló Me acuerdo Dos entradas Para ver a Argentina Rumania Que ese día jugaba En la cancha de Vélez Jugaba Perico Pérez En la selección Me acuerdo Me acuerdo Así que fui a ver A la cancha de Vélez Ese partido Y me dijo Bueno Este Nada Después mi vieja La habían llamado A mi mamá A la casa Lo bebía por teléfono Para pedirme Que yo vaya Pues ya Como contestando Mi currillo Entonces mi vieja Lloraba Era todo Un escándalo Bastante Significativo Para después Relatar Así 2002 De la mano del toro Y la apertura Es rojo Germán Sosa Ahí va la pelota Para Milito La pisa Viene saliendo Entrega para Castaño Suárez Ante la presión De Chatru Cambia de frente Bien Castaño Suárez Va tocando Para Cerrizuela Pero está al pie Ahí va el número 18 Cambio de frente El hombre de Avellare Da la tiro para Silviera La bajó de cabeza Para Inzua Casi gol Casi gol Casi gol Casi gol Y pego Y pego Y pego Y pego Y pego Y pego ¡Gol! 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 De Independiente Campeón Federico Inzua El pocho del nuevo siglo Que levanta los brazos Y sacude a la multitud Para despedazar Los silencios De un domingo histórico Para que el país Se estremezca Desde las casas Que vomitan riqueza Hasta las que exhalan La miseria Un cambio de frente Bárbaro de Cerrizuela De derecha A izquierda En la puerta del área Sobre la izquierda Y recostado La bajó Silvera Con la frente Marchita La tiró para Inzua Que entre los centrales Del ciclón Penetró La acomodó Para la zurda Y la colgó Del ángulo superior Izquierdo De Saja Minuto 32 Del primer tiempo Independiente De América Independiente De América Campeón 1 San Lorenzo 0 Federico Inzua ¡Qué golazo Del pocho! Bien el pibe Bien el pibe Otra de las cosas La peleamos La peleamos En la oral deportiva Se hizo Que ahora Como decía Caíbe No se hace tanto Cuando estaba Cherky El club por club Se hablaba De todos los equipos De primera Hasta del ascenso Yo les juro Que me quedaría Toda la noche Pero hay que ir Y hay que vender 90 años En dos horas Es injusto Antes que nada Es injusto Es como querer meter Un edificio Dentro de una casa No hay forma Pero les juro Que ha sido una noche De mucho placer Me ha encantado Compartirlo Con ustedes Porque hay algo Mágico en el aire Y que tiene que ver Con el amor Por la tarea Como decía Como dice Marcelo Bielsa Eso estaba ante todo Por el espíritu amateur Por siempre poner Nosotros por delante Del yo Y por amar mucho Lo que hacemos Recién se lo decía Al polaco Fuera del aire El problema Que nosotros tenemos No debería decirlo Pero ese sí Es que se nota mucho Que nos gusta lo que hacemos Y que amamos Lo que hacemos Y que siempre Siempre pensamos Soñamos Y tratamos De desarrollar esto De la mejor manera posible Después bueno La realidad nos ubica En donde se puede Pero siempre Lo soñamos a lo grande Hernán Gracias por venir De verdad Gracias a vos Román Y la verdad Que fue una noche De recuerdos De anécdotas Y la pasé muy bien Y espero que se repita En algún momento Germán Un placer Enorme gusto Hace mucho que no Jugamos un fulbito Yo fui ayer Yo estoy jugando siempre Estoy corriendo Estoy jugando Estoy bien La verdad que sí Así que te esperamos a vos En realidad La última vez que te vi Que jugamos juntos Creo que te lesionaste Me rompieron la nariz Por favor Es increíble ¿Te acordás? Gajes de los fios Pero no, listo Ya está Ya pasó Igual yo soy del club Los feos somos más Así que no hay problema No hay problema La nariz es una excusa Pola Qué lindo ver ¿Sabes cuánto te quiero Y cuánto te respeto? ¿Cuánto se entrena bien? ¿Cuánto se entrena bien? ¿En ese 5 Radio Rivadavia? Presenta La Oral Deportiva Con Román Gil Que da cuenta Que hace todo Hace todo Es un todo terreno Quique Gracias por este rato Vivimos un tiempo En donde compartimos También esto En otros ámbitos Pero La Oral Deportiva También Te tiene a vos Como un Mojón En un tiempo Como vos decías Por ahí Complejo Había que pensar Una ingeniería Desde la inteligencia Para ver Cómo sostener Como vos dijiste Alguna vez Porque te escuché Una verdadera Catedral Porque La Oral Deportiva Es eso Es una catedral Y me dio mucho gusto En este otro contexto En donde nos une La radio Y La Oral Compartir este ratito Primero gracias Porque nos has hecho Vivir un lindo momento A todos Es un lindo recuerdo Creo que A todos Se nos erizó la piel En el momento Creo que veníamos Y que estábamos adentro Así que Es una distensión No siempre Se tiene Hoy yo le decía A Juan Pablo Paterniti Le digo Tenés que hacerlo Porque cuando nosotros Estábamos Nos gustaba Que cuando La Oral Deportiva Cumplía años Los otros medios Se acordaran Y bueno Por eso Tu detalle De invitarnos Y nosotros Reencontrarnos Es hermoso Así que Por muchos años más Felicitaciones Feliz Día del Periodista Pero sobre todo Felices años Felices 90 años De La Oral Deportiva Y esta es una marca Que hay que ponerla Cada vez más arriba Porque es invencible Es como dicen de Messi En el Balón de Oro Infinito La Oral Deportiva Es infinita Es que además La Oral es de todos Uno no puede arrogarse El derecho De decir Yo lo hago Lo guardo para mí Sería La Oral es de La Oral Sería no respetar La historia Y vivimos en una época En la que lamentablemente En tantos ámbitos Se le falta mucho El respeto a la historia Se la degrada la historia Se la subestima la historia Y la historia Es lo que te permite Construir el presente Y poder soñar el futuro Así que Pola querido Germán Hernán Quique Gracias por todo Gracias por la invitación Gracias por venir Gracias papá Un honor 1967 Chango Inmortal José María Muñoz Toma Rulli Aviliza en este momento A su compañero Cárdenas Va a tirar Tira violentamente Vigena Gol Gol Argentino Un magnífico Agite de Chango Cárdenas Que imprevistamente De 25 metros Con un turnazo impresionante Haciendo llegar la pelota Al fondo de la red Por el ángulo derecho Rascinuno Selticero Sin farmacia cerca tuyo Perdés un servicio sanitario esencial Defendamos juntos tu salud Defendamos la ley Confederación Farmacéutica Argentina En Expertas Seguros Combinamos protección Innovación Y tecnología Para ofrecerte coberturas a tu medida Cuida tu casa Tu auto Tu comercio Tu familia Tus empleados O tu campo Conoce más En experta.com.ar O consultá con tu productor asesor de seguros Experta Seguros El respaldo y confianza que buscas Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción de registro 0880 www.argentina.gov.ar Barra SSN 0800-666-8400 Diversión Encuentros Buenos momentos Visita los casinos de Entraríos Entretenimientos de costa a costa Casinos de Entraríos Y AFAS El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Hay muchas formas de llamar al dolor Pero una sola si querés aliviarlo Actron Rapidacción Es una solución completa para el dolor corporal Porque a diferencia de otros analgésicos Tiene doble acción Es analgésico y también antiinflamatorio Que llega directo al foco del dolor Para que desaparezca ¿Tenés dolor corporal? ¿Tenés Actron? Solución completa porque Actron Con tiri bucofeno que tiene acción analgésica, antiinflamatoria y antifepril Con la línea Movistar Prepao Te subís a los mejores beneficios por mucho menos Porque con tu primera recarga de 400 pesos Tenés 4 gigas por 30 días Más crédito de regalo Y WhatsApp gratis Para usar donde y como quieras Subite vos también a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip que viene con todo Movistar Promo del 9 del 10 al 19 del 11 del 2023 Más info movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta, bienvenida Ajá ¡Chocolina! Para empezar te vengo a presentar Chocolina blanco y negro para preparar Agarra un paquete Vas a sorprenderte las nuevas Chocolinas Pa' toda tu gente Con nuevas recetas Aquí están presentes Chocolina blanco y negro seguro te entienden Chocolinas Las Chocolinas En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro Y ahí, 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 ahí Chocolinas original, en negro y blanco Galletitas dulces, sabor chocolate Galletitas dulces, sabor chocolate blanco Exceso en calorías, azúcares, grasas totales y grasas saturadas Hola, ¿cómo les va? Soy el Pato Filiol Y quería estar presente, obviamente En el aniversario número 90 La de la Real Deportiva Que me acompañó durante mis 25 años Que estuve en el fútbol Y también, antes y después que dejé de jugar Siempre los escuché Y ha sido un placer para mí Aprendí mucho con ustedes Pero no solamente yo, sino toda nuestra generación Aprendimos a entender algo del fútbol Muchas felicidades, Real Deportiva Así de crocante es Frutti Así suena en tu boca Todo el sabor de las manzanas de la Patagonia Transformadas en el nuevo snack saludable Frutti es manzana y nada más Un snack para todo momento Rico, práctico y saludable Probalo Frutti es manzana y nada más Newsweek Argentina Llegó al país la revista de política, economía, negocios y actualidad Número uno del mundo Visitanos en www.newsweek.com.ar Newsweek Información es poder Somos PAE Líder global de energía Ofrecemos productos y servicios a la industria Y estaciones de servicio Nuestra producción de petróleo y gas Abastece al mercado local y al de exportación Producimos combustibles de máxima calidad En la refinería más moderna de Sudamérica Invertimos Innovamos Crecemos Somos PAE Energía para la industria Estás escuchando La Oral Deportiva En minutos llega Jorge Pizarro para hacer mejor ahora Seguí en Rivadavia 6.30 90 años La Oral Deportiva Bueno, estamos llegando al final De este día tan especial Quiero, como lo hice al principio Cerrar agradeciendo Creo que en la vida uno tiene que ser agradecido A Gonza Benítez Cruz Ariel Díaz A Mariano Tuerzki A Julia Sánchez A Laura Parodi A Verónica Lía A Felipe Sánchez Como contábamos al principio Al gran Fernando Subiraz Que hace dos años nos dijo Y, ¿qué onda? ¿Vamos para adelante? ¿Y qué le vamos a contestar? Claro, por supuesto Vamos Vamos para adelante A Nahuel Villarreal A Marcelo Figo Y en él a todas las autoridades Del grupo Alfa Media A cada uno de los deportistas Que siempre está ahí Para participar del oral Y a cada uno de los oyentes Porque como decíamos al principio Esto se construye con ustedes del otro lado Si no, esta magia no existe Leandro Zapponi Rubén Santos Juan Manuel Tucci Maximiliano Grillo Mariano Grossman Dígame si me olvido de alguien Porque lo último que querría Juan Amoro Juan Amoro Matías Muñoz Todos Todos hacemos el oral cada día Romaniuch Y lo disfrutamos muchísimo Así que ¿Vamos a doplar la velita? Y bueno, como es habitual en un cumpleaños Porque hoy por hoy La radio también tiene Desde la tecnología Esta pata Que nos permite abrir una ventana En la que se vea Que es lo que hacemos Venga, vamos a soplar la vela entre todos Estamos en YouTube en vivo Gonza Vení a soplar la vela Gonza, por favor Este es el momento En el que tenés que estar acá Dale Bueno Viamos tres deseos Ok Que tengan que ver con esto ¿No? Que tengan que ver con esto ¿Sí? La una, las dos y a las tres Muy bien Muy bien Bravo Bravo Bravísimo Bueno Mañana a las diez de la noche Esta historia continúa Tuvimos una gran fortuna Es noventa años Más un día Rubén Sí, claro Tuvimos una gran fortuna Que hoy no tuvimos gran actividad ¿No? Claro Es cierto Entonces eso también Fue casi como Pero la locura de Boca La Champions League La fecha que se viene Bueno, mañana un San Lorenzo Boca Tremendo Todo eso hoy podía esperar Totalmente Pero bueno También tuvimos esa fortuna Que pudimos además escuchar Se alinearon los planetas Parte de la historia del Oral Totalmente Se alinearon los planetas Para que podamos hacer un programa Distinto Sí Y la verdad que Salió como lo habíamos pensado Lo pensamos mucho Lo soñamos mucho Y como le decía A los viejos componentes De la oral deportiva La oral es de todos La oral es de cada uno De los que han pasado Por este espacio Durante noventa años Es impresionante ¿No? Es una locura Que algo se sostenga En el tiempo Durante noventa años Es francamente maravilloso No digo un milagro Porque los milagros Muchas veces Van de la mano De algo mágico Y esto no fue mágico No, no Esto se construyó Con mucho fuerza Con mucho trabajo Con mucho talento Pero también Con mucha disciplina Y con mucha contracción Y amor A la profesión Al periodismo La seguiremos mañana Aquí estaremos Como cada noche Un placer Sí señor Un gustazo Va a comenzar el miércoles Y empezaremos a cumplir El año número 91 Del oral deportiva Nos quedaron Infinidad de mensajes De audios Pedimos disculpas A cada uno De los que nos prestaron Un ratito de su tiempo Y no pudimos Compartirlos En el día de hoy Pero Yo les digo Desde mañana Y como mínimo Hasta fin de año Vamos a tener tiempo Y vamos a compartir Los mensajes De los deportistas De viejos conductores Que también pasaron Por el oral Y que quisimos Ser muy respetuosos Además de los que tuvimos Aquí en el piso Y nos dejaron Un saludo Así que Se trata de eso Porque la vida Es una acción Que se ejecuta Hacia adelante Así que a partir De mañana Arrancamos el año 91 Del oral deportiva Con la responsabilidad El orgullo Y el privilegio Que ello conlleva Se terminó Este martes 7 de noviembre Nos reencontramos Hoy En un rato Como siempre les decimos A las 10 de la noche Para ser nuestra querida Oral Abrazo Grande 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 Para todos Y como siempre Y hoy más que nunca Gracias por estar Gracias por ver el video